Una idea que puede ser trabajada como una propuesta, una propuesta de compartir experiencias, una propuesta de trabajar quizá la construcción de territorios de lectura compartidos entre, por ejemplo, una ciudad brasileña, puede ser São Paulo incluso, y la ciudad de Madrid. ¿Por qué no pensamos en trabajar en conjunto la idea de la territorialidad de la lectura, compartiendo experiencias, mirando la posibilidad de cómo la lectura puede transformar y cambiar realidades y la construcción de nuevas territorialidades que sean comunes y mismo distintas entre experiencias históricas, países diferentes que están separados por el inmenso océano, pero que tienen lazos históricos de cooperación, no solamente históricos, más presentes dentro de la actualidad, tanto de Brasil como de España. Entonces, la propuesta concreta es justamente el desafío quizá de pensar un proyecto conjunto, un proyecto de construcción de territorios de lectura compartidos. Esto me parece interesante y puede ir más allá de que una propuesta de disposición de mi parte en cuanto investigador, en cuanto dirigente del plan de lectura en Brasil, de hacer una cooperación total con ustedes en la concepción y también el desarrollo y acompañamiento de este programa que ustedes están empezando a diseñar. Yo creo que el concepto de territorialidad es algo que podemos incluso hablar de manera más particular en otro momento, pero es algo que tiene que ser trabajado para ser comprendido de manera más objetiva, para llegarnos a una concepción común, pero creo que es algo totalmente posible de ser ejecutado dentro de una experiencia compartida. Entonces, yo me pongo a disposición para seguir hablando, para seguir trabajando con ustedes y profesionalmente trabajar esto de una manera muy objetiva.